Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, lunes 19 de febrero del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo, diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, y me dieron de comer, sediento, y me dieron de beber, era forastero, y me hospedaron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, encarcelado, y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos de forastero, y te hospedamos, o desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo, o encarcelado, y te fuimos a ver. Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces, dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento, y no me dieron de comer, sediento, y no me dieron de beber, Era forastero, y no me hospedaron. Estuve desnudo, y no me vistieron. Enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos. Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciada familia en Cristo, en este momento de meditación, podemos resaltar los siguientes puntos, y confrontarlos con nuestra vida. Primero, Jesús anuncia a los discípulos sobre su venida a este mundo, al final de los tiempos. Será una llegada gloriosa, estará acompañado de sus ángeles, y se sentará en su trono. Lugar donde juzgará a los justos y pecadores. Cada uno de nosotros seremos llevados ante su presencia, sea que hayamos creído en su mensaje o no. Es en ese momento donde seremos separados los buenos de los malos. A la derecha quienes obraron según su voluntad, a la izquierda los que no creyeron y obraron mal. El Evangelio de hoy es un llamado a la conversión, una advertencia de lo que nos podrá suceder, si no seguimos lo que Cristo ha venido a enseñarnos. Aunque muchos niegan el hecho de que habrá un juicio final, hoy el mismo Jesucristo nos lo confirma. Busquemos nuestra salvación ahora que estamos en esta tierra y a tiempo. Actuemos como Cristo nos enseñó, seamos misericordiosos y caritativos con nuestros hermanos. Preguntémonos, ¿creo en el juicio final? ¿Me estoy preparando para ese momento? Segundo, los que son puestos a la derecha serán llamados por el Rey y les entregará el reino que les ha preparado desde la creación. Todas las personas que han cumplido con los mandamientos, que han realizado obras de misericordia, que han visto con amor y compasión a los necesitados, serán quienes gocen en este paraíso celestial. Por eso Jesús afirma que cada que hagan algo bueno, por el más insignificante, lo están haciendo con Él. Porque Él está en todo aquel que sufre. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al forastero, dar vestido al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado, son obras de caridad que Cristo recompensa. Estamos llamados a ponerlas en práctica, a buscar nuestro puesto a su derecha, obrando de manera caritativa, viendo con amor al necesitado. Preguntémonos, ¿de qué manera veo y trato a los más pequeños? Como tercer y último punto de esta meditación, el Rey aparta a los que han sido puestos a su izquierda, y los envía al castigo eterno. Lugar que ha sido preparado por el demonio y sus ángeles. El no creer en el Evangelio, el dejarse llevar por el orgullo, por la ambición, la arrogancia, lleva al hombre a la perdición, al rechinar de los dientes, a la desesperación, al fuego eterno. ¿Qué duras son estas palabras? Ser apartados del que nos da todo, del que es fuente de luz, de vida, es algo que causa mucho miedo y dolor. Todo por no compartir con el necesitado, por no mirarlo con compasión, por rechazarlo y dañarlo. Escuchemos esta advertencia del Señor. Cambiemos nuestra forma de ser, dejemos nuestros prejuicios, perdonémonos, amemos, preocupémonos por los que sufren. Comprendamos que el castigo eterno existe, que no hay nada peor que perder la pureza de nuestra alma. Finalmente preguntémonos, ¿he actuado con misericordia a lo largo de mi vida? Oremos. Señor mío, despierta mi conciencia. Ayúdame a comprender en qué estoy fallando. ¿Qué me falta para ganarme tu gracia? Aumenta mi fe, Señor. Quiero estar a tu derecha, ser parte de tus elegidos y gozar de las bendiciones de tu reino. Dame un corazón amoroso y fiel, capaz de dar sin medida, de perdonar sin límites, compasivo ante el sufrimiento de mi hermano. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. Amén. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es poner en práctica alguna de las obras de misericordia. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protéguenos y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dándome gusta, y en especial, compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un lunes lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal, Madre del Rosario. Adiós. Adiós.